Primero quitas tres bloques, luego pones tres dispensadores, en la parte de atrás pones bloques que sean dos capas, seguido de repetidores de redstone con polvo de redstone, ponemos más bloques en forma de escalera, un comparador de redstone brincándote un bloque y viendo hacia allá y lo activamos, conectamos el redstone y aquí ponemos otros dos. Del lado del comparador ponemos una palanca, rellenamos los dispensadores con encendedores, ponemos losa de cuarzo liso enfrente y un poco abajo también, trampilla de abedula en un lado y del otro también. Finalmente ponemos placas de presión para peso elevado arriba y ahora tenemos un aire acondicionado que funciona, ¡claro que sí! ¿Sabías esto? Suscríbete para más.